Vamos a decirlo claro, prohibir el aborto es una forma de tortura. Obligar a las mujeres a usar píldoras y otros métodos de forma clandestina y sin apoyo médico es una forma de tortura. Muchas gracias. Este no es un debate sobre el derecho del aborto en Polonia. Es un debate sobre si vamos a permitir un retroceso de décadas en los derechos de las mujeres en la Unión Europea. Hace 30 años el aborto era legal y accesible en Polonia. En 1993 se vio gravemente restringido y hace un mes el Tribunal Constitucional eliminó el supuesto de malformación fetal que supone el 97% de los abortos legales que se practican en el país. Esta sentencia es el enésimo ataque del gobierno polaco al Estado de Derecho. Sí, sí, del gobierno que es quien ha nombrado a esos jueces. Por si alguien dudaba de la necesidad de vincular cada euro de los fondos comunitarios con la garantía de los derechos fundamentales. Vamos a decirlo claro. Prohibir el aborto es una forma de tortura. Obligar a las mujeres a usar píldoras y otros métodos de forma clandestina y sin apoyo médico es una forma de tortura. Forzar a las mujeres a viajar a otros países para poder interrumpir su embarazo es una forma de tortura. En 2015 el gobierno intentó prohibir el aborto con el apoyo de la Iglesia Católica y organizaciones ultraconservadoras como Ordo Iuris. Pero se chocó contra una marea de mujeres de negro. Este año, aprovechando la pandemia, ha pisado el acelerador de su agenda antiderechos y las mujeres se han vuelto a echar a la calle. Decía al principio que este debate no es un debate sobre el derecho al aborto en Polonia. En España, por ejemplo, el Partido Popular intentó tumbar la ley del aborto en el Tribunal Constitucional. Sus recursos siguen un cajón, pero el ponente es un juez vinculado al Opus Dei. Así que aún podemos retroceder. El rayo que las mujeres polacas usan como símbolo nos advierte de un peligro. Después de Polonia, la extrema derecha irá a por todas y cada una de nosotras. Polonia, la extrema derecha irá a por todas y cada una de nosotras.